Yo sé que un día vendrá y que volverá Un día volverá, yo sé que un día vendrá y que volverá Un día volverá Me quedo solo porque no quiere estar conmigo, le gusta otro y solo quiere que seamos amigos Dime que debo de hacer pa' camelarte, usarte todo lo que tenga y poder ser tu abrigo De noche fría, si amame yo te caliento, soy barrio bajero, pero canto lo que siento y no te miento Cuando digo que para mí lo eres tú, si quieres ver la luna dímelo y te pago un sol Solo soy yo mismo chica, si estás en mi cama, es que ir de flor en flor en verdad ya no me llama Desde que te conocí yo tampoco que nos explica, desde entonces para mí solo existe una chica Y eres tú, como decirte no si tengo miedo, esa mirada me atraviesa y quema como el fuego Yo sé que puedes tener al que elijas y que las chicas como tú y chicos como yo casi nunca se fijan pero Déjame que te demuestre que todo no es malo, yo puedo hacer que te olvides de ese horrible pasado Cada puñetazo que te daba y las palizas, no puedo cambiarlas por abrazos y sonrisas Yo sé que es difícil para ti que tienes miedo, pero que quieres que hagas sin verdad yo te quiero Y no atrevo a decírtelo todavía a la cara, pero tranquila que si no me quieres no pasa nada Yo sé que un día vendrás y que volverás Un día volverás Yo sé que un día vendrás y que volverás Un día volverás También me gustaría saber qué opinas tú, pero es que casi no hablamos, tan solo hablamos por tu Facebook No creas que entramos solo, solo hay amistad y cuando me entero que has quedado con otro quiero llorar de verdad Que ya no aguanto, me caigo, me levanto, no me atrevo a decirte nada y por eso te lo canto Tanto que hasta poco tiempo no sé si es mal, solo sé que tienes el corazón y yo quiero estar También sé que tienes dudas, desde este chico barrio bajero sabe estar a la altura Una cosa segura, dinero no puedo darte, puedo darte noches inolvidables Bajo la lucha como tú ninguna Me echo recordar Que todavía por amor me duele hasta respirar Hacía tiempo que no escribí una canción de amor de ti Pero si fuera por ti te escribiría un disco entero Intento olvidarte pero ya no puedo Busco tu amor caliente como el fuego A una chica que me gusta y no me atrevo A decirle todo lo que la quiero Yo sé que un día vendrán Y que volverán Un día volverán Yo sé que un día vendrán Y que volverán Un día volverán